Cuando era más joven, tenía visiones. Luego, el mismo pensamiento, me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. ¿Para? No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquinteo. Aquí acaba Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, por favor. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Oh, Dios. Oh, Dios. O Dios. ¿Qué? gado